Y gracias también, bueno, en primer lugar, al presidente del Club Natación de Linares, que nos acompaña aquí, José Antonio Castillo, y luego a mi otro buen amigo, a Manuel Argudo, vicepresidente. Vamos a proceder a la firma de un convenio de colaboración entre el Club Deportivo Natación Linares y la Fundación Caja Rural de Jaén. Para la Fundación es una satisfacción poder venir a firmar otro convenio por segundo año consecutivo. Ya tuvimos la experiencia del año pasado, y ha sido una experiencia que la Fundación lo ha visto muy bien, es decir, han hecho las cosas bien, y por eso hoy tenemos la oportunidad de firmar este segundo convenio. Yo siempre lo digo y lo repito, la Fundación Caja Rural está abierta en sus convocatorias. Ahora estamos resolviendo y firmando los convenios de colaboración con Rural Tiempo Libre de la temporada 2014-2015. Próximamente se va a abrir, o ya se ha terminado el plazo, de solidaria. Y siempre y cuando estén, según diga la normativa y las cosas bien hechas, como yo digo, justificadas, la Fundación siempre va a atender a cualquier necesidad que sea de interés para Linares o para la comarca. Porque hay que tener en cuenta que no es solamente Linares, sino que es toda la provincia de Jaén, incluidos convenios que ya se han firmado también fuera de la provincia, porque hay que tener en cuenta que hay sucursales en Córdoba, en Madrid y en Barcelona. Con lo cual, tienen las mismas oportunidades y el mismo derecho que el resto de la provincia. Y para mí, como Linares, es una satisfacción volver a estar aquí una vez más con este club, que creo que las cosas las están haciendo muy bien. Reiterar mi agradecimiento abierto a la convocatoria y que sigan por este año. Por parte de nosotros, del Club Deportivo de Natación Linares, también es un orgullo y una satisfacción de que la Fundación Caja Rural siga aportando por la natación, por nuestro deporte de base. Y, de hecho, el año pasado, con su convenio de colaboración, se ha fomentado mucho el deporte de base y se ha proporcionado su material deportivo correspondiente para seguir trabajando. Se consolidó. Este año ya va a ser el paso definitivo de consolidación de nuestro deporte de base y que ahora mismo este convenio va a afectar aproximadamente a unos 60 niños que están en nuestra escuela de natación. Y reiterar nuestro agradecimiento y nuestra disposición para lo que la Fundación Caja Rural precise, desde luego, por parte de nuestro club. Gracias.